Una carta escrita en oro Te mandé desde Celaya Otra muy bien dibujada Te mandé de Nuevo León Y en la tercera que escribo Te mandé mi corazón Chaparrita de mi vida No me pagues con traición Si quieres saber de mí De la casa de correo Ahí te darán razón Que me fui para la barca Si cariño me tuvieras Me mandarás una carta Con un letrero que diga Que no más yo soy tu amor Música A los ángeles del cielo Les voy a mandar pedir Música Una pluma de sus alas Para poderte escribir Música Una, dos o tres palabras Donde te pueda decir Música Chaparrita de mi vida Cuanto me has hecho sufrir Música Música Si quieres saber de mí Música Música Ve a la casa de correo Música Música Ahí te darán razón Música Música Que me fui para Guanajuato Música Música Si cariño me tuvieras Me mandarás un retrato Música Con un letrero que diga Que no más yo soy tu amor Música 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 No era la voz de ese día Pero debía adelantarse Pero debía adelantarse Hasta el mes de noviembre Ellos tenían que casarse Pero su cita en el cielo La puso Dios mucho antes Música Música Todo tenían ya comprado Boleto, 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 acuario y anillos Por orden de los padrinos También la iglesia apartada Era de Beto y de Nancy La boda más esperada Música Música El día de San Antonio El pueblo estaba de fiesta Pero pasó una desgracia Cerca de la concurrencia Un trailer despedazaba De lado una camioneta Toda la gente corría Los que miraron Los que miraron lloraban Pero no reconocían Dos cuerpos bien destrozados Pero ya dada la seña Son Beto y Nancy Gritaron Música Se levantaron los cuerpos Para llevar a velarlos Pero una voz fuerte dijo Soy el padrino del aso La iglesia ya está arreglada Vistanos para cazarlos Música Fue una boda de muertos Y luego en la misma tumba Dignada de enamorados A Beto y Nancy Se enterraron En vez de baile esperado Se comenzó un novenario Música 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 Voy a ser De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Música Música Ya lo ves Música Los dos nos equivocamos Música Es mejor Música Que otros caminos sigamos Que en esta despedida Se acuerden de todos Inventar de algún modo Para vivir sin ti Música Música Te juro que no alguien más Música 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 Te amará como yo Música 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 Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Te juro que no hay alguien más Te amará como yo Razón Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Música 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 Cuando más tranquila te hayes En ese sueño hermoso Música Oye los ruegos Música Pa' que sepas que te quiero Música 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 Y hacia los pies de tu cama Música 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 Pa' que sepas que te quiero Música Música Me acerco a tu puerta Música Hacia los pies de tu cama Música 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 Pa' que sepas que te quiero Música Música Te daré una prueba cierta Música Que de uno no hay otro Que te quiera más que yo Música 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 Cuando un hombre está pobre Está hondo No tiene dinero Trabaja rendir Mayormente si está enamorado Sin esa morena Sin esa morena No puede vivir Música Ay que mancha La negra es la pobreza Música Cuando un pobre les habla de amores Se quita el sombrero Y empieza a decir Al momento Al momento Le contestan ellas Borracho A inocente Tienes mal vivir Ay que mancha La negra es la pobreza Música Música Cuando un rico les habla de amores Con vergüenza y todo le dicen que sí Ay después se platican entre ellas Que a modón culano le corresponden Que a modón culano le corresponden Ay que mancha La negra es la pobreza Música Estos son los versos de la mancha Que nadie se ofenda Que nadie se ofenda Ni vaya a decir Porque el rico hace menos al pobre Sin el pobre el rico no puede vivir Ay que mancha Ay que mancha Tan negra es la pobreza Música 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 De Minnesota señores Les traigo este corrido De Juan León el cachorro Famoso y muy conocido Ya su familia lo sabe Que ha sido muy atrevido Música Desde joven comenzó A trabajar limpiamente Le prometió a su familia Solo salir adelante Solo salir adelante Y así ganar su dinero Trabajando duramente Música Ya que tenía su trabajo Miró a una joven y hermosa Se le prendió el corazón Porque era rubia y preciosa Y luego la enamoró Hasta que la hizo su esposa Música Después de tanto quererse Muy seguido discutían Ella empezó a reclamarle Por las novias que él tenía Luego lo metió a la cárcel Le echaron la policía Luego que llegó a prisión No sabía que iba a pasar Se juntó con un amigo Conocido desde allá Cuando estaba en el condado Peleando su libertad Le pregunto por su nombre Luego por su dirección Me llamo Juan el cachorro Me llamo Juan el cachorro Criado por esta región Pero nunca se me olvide Que yo no pido perdón Música Y luego varios amigos Que le empezó a presentar Entre ellos un traficante De ese famoso cristal Que es conocido por todos Y esa es la pura verdad Música Al tener varias reuniones Vino su oportunidad Para tratar con el jefe De ese mentado cristal Porque andaba decidido Y así poder progresar Música De adentro hacia las llamadas Con esos trabajadores Aunque les dio mucha plata Le resultaron traidores Treinta años fue su sentencia Por culpa de los ratones Música El cachorro se despide Desde terrible penal Les dice a sus compañeros Los que venden el cristal No contiene las personas Las que no saben tratar Música Hola, buenas noches Espero que se me pierdan Hoy en esta velada inolvidable También los mochis En la boa Música Que bonitos son los ojos De mi chata Música Esos ojos me han robado La existencia Música Tengo ansias De besar su linda cara Música Y al momento Aunque pierda La existencia Música Son las once de la noche Yo esperando Música A que salga ese lucero De mi vida Música Yo me paso dos minutos Criticando Música Suplicando que no seas Mal entendida Música Música Las estrellas Han mirado Mi desvelo Música Se han reído Al hablar de mis pasiones Música Música Si supiera lo que está Sino en el cielo Música Música El murmullo de mis más lindas canciones Música Yo te dije no te vayas Mi chatita Música No comprendas Que feliz voy a tu lado Música Dame un beso Con pasión De tu boquita Música Y así cargo La ilusión De enamorado Música Son las once De la noche Yo esperando A que salga ese lucero De mi vida Música Yo me paso dos minutos Criticando Música Suplicando que no seas Mal entendida Música Las estrellas Han mirado Mi desvelo Música Se han reído Al hablar De mis pasiones Música Si supieran Lo que está escrito En el cielo Música El murmullo De mis más lindas canciones Música Bueno y todo para todos ustedes Y les sigo Que sigo pasando bien Música Y no se la van a acabar Oiga Ándate nada La raza Oiga Ándate nada Ándate nada Primo El mundo fue en solo de los dos Y para los dos Y para los dos Y para su hogar Unas nubes prendidas al sol Es su mira de amor Y es su respuesta así Y para su dolor Y para su dolor Un solo fin Música Él se fue Sus cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía A ver Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor ya lo ves Yo no estoy loca Si estuve loca Ayer Pero fue por amor Música En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Besando a quien ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón Música Él espera su nube sanción En aquel mundo de ayer Tan solo fueron dos En ese mundo que Triunfó el amor Música Música Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Me dijeron Ven Y ella gritó No señor ya lo ves Yo no estoy loca Si estuve loca Si estuve loca Ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Me dijeron ¿Ves? Que hay agriculto Señor ya lo ves Yo no estoy loca Si estuve loca ayer Pero fue por amor Si estuve en la calle, pero fue por amor Fue en un carro de la trailer, un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los Macari ha ya muerto Fueron 400 libras de mota que habían llamado Que jugaran el destino, miren como les pagaron Le dieron raíz de al contrario Y les pagó con balazo En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos Chuy y cada lado derecho Y Mauricio al otro lado Otra tumba en San Ignacio, y dos familias llorando Quedan dos admiradores, a candelos de Durango Cien bromas y borracheras Alvaro los extrañados Rancho el chilar, Sinaloa Ya no volverás a vernos Que toquen vida mafiosa Del grupo de los canelos Si a vida fuimos alegres Brindemos polvo recuerdo Música 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 Voy a ser De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me vistes Ya lo ves Ya lo ves Los dos nos equivocamos Es mejor Que otros caminos sigamos Que en esta despedida Se acuerden Se acuerden de todos Inventar algún modo Para vivir sin ti Música Te juro que no alguien más Música Te amará como yo Música 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 Por ti mi pecho arde Música Porque me duele decirte que Música Música A ti he llegado tarde Música Que no te vuelva a ver Música Música Por ti Mi viaje simboleto Música 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 Te juro que no alguien más Música Te amará como yo Música 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 Por ti mi pecho arde Música Porque me duele decirte que Música Música A ti he llegado tarde Música Aunque no te vuelva a ver Música Música Quiero que sepas que haré Música Música Por ti Música Mi viaje sin boleto Música Música Que en la distancia Siempre serás Música Mi eterno amor secreto Música 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 Y en la tercera que escribo, te mandé mi corazón Chaparrita de mi vida, no me pagues con traición Si quieres saber de mí De la casa de correo Ay, te darán razón Que me fui para la barca Si cariño me tuvieras, me mandarás una carta Con un letrero que diga que nomás yo soy tu amor Música A los ángeles del cielo, les voy a mandar pedir Una pluma de sus alas, para poderte escribir Música Si quieres saber de mí Música Vi a la casa de correo Música Ay, te darán razón Música Con un letrero que diga que nomás yo soy tu amor Música Música Esas paredes, amigos de mi confianza Fueron de mi confianza, en donde viví feliz Música Música En compañía de mis hijos y mi esposa amada Música Pero sea por Dios, porque a todos los perdí Música Por ambición a tener una gran fortuna Al contrabando de hielo me dediqué Música Por mala suerte me agarraron prisionero Y al quedar libre mi familia no encontré Música Fueron quince años los que estuve prisionero Música Dime una carta a mi esposa le mandé Música Porque no quería que mis hijos se enteraran A los negocios ruejos que me dediqué Música Música Por eso amigos me voy a acabar con Música Música Pues por mi culpa a todos ellos perdí Música Y en esas paredes yo viviré recordando Cuando en mi pobreza con ellos viví feliz Música 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 Luego que llegó a prisión Música 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 Y luego varios amigos que la empezó a presentar Música 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 vino su oportunidad, para tratar con el jefe, de cementado cristal, porque andaba decidido, y así poder progresar, de adentro hacia las llamadas, con esos trabajadores, aunque les dio mucha plata, les resultaron traidores, treinta años fue su sentencia, por culpa de los ratones, el cachorro se despide, desde terrible penal, les dice a sus compañeros, los que venden el cristal, no contiene las personas, las que no saben tratar. Que bonitos son los ojos de mi chata, esos ojos me han robado la existencia, tengo ansias de besar su linda cara, y al momento aunque pierda la existencia, son las once de la noche yo esperando, a que salga ese lucero de mi vida, yo me paso los minutos criticando, suplicando que no seas malentendida, las estrellas han mirado mi desvelo, se han reído al hablar de mis pasiones, si supiera lo que está escrito en el cielo, el murmullo de mil más lindas canciones. Yo te dije no te vayas mi chatita, no comprendas que feliz voy a tu lado, no me voy a tu lado, dame un beso con pasión de tu boquita, y así cargo la ilusión de enamorado. Son las once de la noche y yo esperando A que salga ese lucero de mi vida Yo me paso los minutos criticando Suplicando que no seas malentendida Las estrellas han mirado mi desvelo Se han reído al hablar de mis pasiones Si supieran lo que está escrito en el cielo El formulo de mis más lindas canciones Bueno, que va para todos ustedes Y les espero que lo sigan pasando bien ¡Que no se la van a acabar hoy! Oiga, ándate nada la raza, oiga Ándate nada, ándate nada, primo El mundo fue en solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes prendidas al sur Es su mirada amor Y en su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Ese fue Ese fue Sus cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía Y a ver Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y uno sobre el vestido de blanco Le dijeron Ve Y ella gritó No señor, ya lo ves Yo no estoy loca Si estuve loca Ayer Pero fue por amor En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreí Consultando su viejo reloj Besando a quien ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No de mal Él espera su besación En aquel mundo de ayer Tan solo fueron dos En ese mundo que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y uno sobre el vestido de blanco Le dijeron Ve Y ella gritó No señor, ya lo ves Yo no estoy loca Si estuve loca Ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y uno sobre el vestido de blanco Le dijeron Ve Y ella gritó No señor, ya lo ves Yo no estoy loca Si estuve loca Si estuve loca Ayer Pero fue por amor Si estuve loca Ayer Pero fue por amor No señor, ya lo ves No señor, ya lo ves Fue en un carro Fue en un carro En el acráiler Un automóvil Trescientos Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Como iban A imaginarse Fue en un carro Fue en un carro Y ha muerto Fue en un carro 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 Y a la muerte Iba planeando Quedarse Con el dinero Y decidió Asesinarlos Chuy Cada lado derecho Y Mauricio Y Mauricio Al otro lado Otra tumba En San Ignacio Y dos familias Llorando Quedándonos Admiradores Acán de los de Durango Cien bromas Y borracheras Álvaro Los extrañados Rancho Rancho El Chilar Sinaloa Ya no volverás a verlos Que toquen Vida mafiosa Del grupo de los canelos Si a vida Fuimos alegres Brindemos por los recuerdos Música 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 Ah, 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 ah Voy a ser De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me vistes Ya lo ves Los dos nos equivocamos Es mejor Que otros caminos sigamos Que en esta despedida Se acuerden de todos Y me daré algún modo Para vivir sin ti Te juro que no alguien más Te amará como yo Pasó Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Que no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te juro que no alguien más Te amará como yo Pasó Pasó Por ti mi pecho arde Porque me duele Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Oh, 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 oh Quiero que no te vuelva a ver But no te vuelva a ver lodge Miحتкorte Que no te vuelva También me dupe Porque no te reen Pero con no te reen Que no te vuelva a ver Porque no te vuelve a ver AdLE Una carta escrita en oro, te mandé desde Celaya Otra muy bien dibujada, te mandé de Nuevo León Y en la tercera que escribo, te mandé mi corazón Chaparrita de mi vida, no me pagues con traición Si quieres saber de mí, de la casa de correo Ay, te darán razón Que me fui para la barca Si cariño me tuvieras, me mandarás una carta Con un letrero que diga que nomás yo soy tu amor Música A los ángeles del cielo, les voy a mandar pedir Música Una pluma de sus alas, para poderte escribir Música Una, dos o tres palabras, donde te pueda decir Música Chaparrita de mi vida, cuánto me has hecho sufrir Música Música Si quieres saber de mí Música 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 Yo soy tu amor Esas paredes amigos de mi confianza Fueron de mi casa en donde viví feliz En compañía de mis hijos y mi esposa amada Pero sea por Dios, porque a todos los perdí Por ambición a tener una gran fortuna Al contrabando de hielo me dediqué Por mala suerte me agarraron prisionero Y al quedar libre mi familia no encontré Fueron quince años los que estuve prisionero Pidí una carta a mi esposa le mandé Porque no quería que mis hijos se enteraran A los negocios ruecos que me dediqué Música También mis padres se cansaron de esperarme Y noche a noche me echaban su bendición Música Por distintas tardes, lugares y direcciones Pues no sabían el lugar donde estaba yo Música Por eso amigos me voy a acabar tomando Música Pues por mi culpa a todos ellos perdí Música Música Y en esas paredes yo viviré recordando Cuando en mi pobreza con ellos viví feliz Música 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 Música